En más información nacional, ante la Sala Tercera de Apelaciones se efectuó la audiencia en el caso Portillo donde se pretende recusar al juez presidente de esa sala a solicitud del Ministerio Público por supuestas amistades con los sujetos procesales. Al respecto el expresidente Alfonso Portillo indica que este tipo de acciones que buscan retrasar el proceso son por deficiencias del Ministerio Público. De acuerdo al caso de Peculado yo estoy libre, por eso vengo a firmar cada 15 días. Yo estoy detenido ahora por la solicitud de extradición. Eso no tiene que ver. Lo que tiene que ver es con la incapacidad del Ministerio Público que ya no me sorprende en absoluto, que ande buscando jueces ad hoc, que ande recusando sin ningún fundamento. Esta Sala Tercera, y a ustedes les consta y ustedes lo deben tener registrado, ha dictado cinco resoluciones en contra mía. Quien lo debería recusar soy yo, porque la recusa el Ministerio Público y porque la recusa hasta ahora, cuando ha tenido un montón de resoluciones a favor del Ministerio Público. Se me hace... ya no me sorprende nada el Ministerio Público. La decisión de cambiar o no al titular de esta sala se resolverá en las próximas horas. Mientras tanto, en el proceso de extradición que se sigue en su contra, en los próximos días también se resolverá, pero en la Corte de Constitucionalidad, donde Portillo Cabrera tiene puesta su confianza para la resolución. Se están tomando su tiempo para estudiar profunda y exhaustivamente el expediente, cosa que me alegra y me da confianza, cosa que no hicieron las tres instancias anteriores. Ni lo hizo el Tribunal Quinto, ni lo hizo la Sala Primera, ni lo hizo la Cámara de Amparo. No estudiaron el expediente, porque si hay ley en Guatemala y se estudia profundamente el expediente, es evidentísimo que la extradición no procede. Entonces, por lo menos esta es una garantía de que están estudiando detenida y profundamente el caso. Y en segundo lugar, que resuelvan conforme a derecho. Y si conforme a derecho resuelven, la extradición no procede.